Mis queridos amigos en Cristo, todos podemos reconocer la diferencia entre un buen líder y uno malo. Un buen líder es aquel que da ejemplo a seguir para los demás. Un líder que prefiere ser servido en lugar de servir es un mal líder. La historia nos enseña que cosas horribles pueden suceder bajo el liderazgo de líderes tan terribles en comparación con lo bueno que proviene de esos buenos líderes que entendieron la gran responsabilidad del liderazgo. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Hoy damos honor y gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señoras, el líder que todo líder debe ejemplificar, Jesucristo el Rey. La fiesta que celebramos hoy es una edición bastante nueva del calendario litúrgico. Fue agregado en 1925 por el Papa Pío XI. El Papa instruyó esta fiesta en respuesta al auge del secularismo que surgió de los avances políticos del comunismo y el fascismo en Europa a principios del siglo XX. En su encíclica que creó esta fiesta, el Papa Pío XI defendió, Si a Cristo nuestro Señor se le da todo el poder en el cielo y en la tierra, Él debe reinar en nuestra voluntad, debe reinar en nuestros corazones, debe reinar en nuestros cuerpos y en nuestros miembros. Para ser un auténtico discípulo de Jesucristo, debemos permitir que Jesús reine nuestras vidas. A diferencia de otros reinos, el reino de Jesús no ocupa la tierra, sino el corazón humano. Desde el salón del trono de nuestro corazón, debemos invitar a Jesús a reinar. Si Jesús es nuestro Rey, entonces promoveremos su reino, no solo abriéndole nuestro corazón, sino permitiéndole que sirva en nosotros y a través de nosotros. Jesús anhela reinar en nuestros corazones y gobernar nuestras vidas. La pregunta clave que debemos hacernos es, ¿dejo que Él tome el control? No es el tipo de rey que se impone de manera dictatorial. Él no exerce su autoridad y exige que le obedezcamos. Hoy, Jesús nos invita a darle el reinado de nuestras vidas. Nos invita a dejarle tomar el control total. Si hacemos eso, Él nos dará mandatos que son mandatos de amor. Son decretos que nos llevan a la verdad y la belleza. Nos refrescan y renuevan. Que tengamos el valor de dejar a Jesús reina en nuestros corazones por siempre. Dios los bendiga a todos.